Pues yo he sacado un 13,775 en selectividad y pues yo lo que hacía para estudiar era me levantaba por la mañana a las 9, 9 y media y estudiaba la Toría por la mañana y después comía y después hacía exámenes prácticos por la tarde y eso, para relajarme. Pues yo he estudiado en mi cuarto y estaba ahí hasta que venía a comer y después pues quiero estudiar Medicina o Enfermería, me tengo que decidir en estos días. Pues yo creo que el instituto me ha preparado muy bien porque al final los profesores eran expertos y han sabido enseñarnos muy bien y todo eso. Sí, desde el primer momento sabía salud pero no sabía a qué carrera dedicarme pues porque tampoco me llama mucho la atención ni tengo mucha vocación. Pues soy me la apoderada porque al final llevo trabajando mucho estos dos años y pues he sentido felicidad porque ya he terminado. Pues yo creo que ha sido facilito porque tampoco eran muy difíciles y no sé, está bien. Pues nos han felicitado y nos han dado la enhorabuena y están contentos por nosotros también. Pues la verdad que ha sido una experiencia, hombre, un poco nueva, siempre afronta esa experiencia con un poco de nervios también por lo que escucha, no sé qué. Pero bueno, al final yo creo que una vez que tú afrontas, que te dan tu examen, pues ya los nervios se van, tú te relajas y la verdad que no es tanto, tanto quizás como dicen. Si tú llevas estudiando todo el curso siendo constante trabajadora, después las semanas de preparación es cierto que, hombre, tienes un poco de nervios por el examen, la presión, quizás tienes una nota bastante alta, pero que después se lleva bastante bien, por lo menos desde mi experiencia. Pues yo voy a estudiar un doble grado de estudios ingleses y educación primaria itinerario bilingüe. Yo siempre he tenido súper claro que yo me quería dedicar al ámbito de la educación, es verdad que no sabía exactamente con qué, pero conforme he ido creciendo, pues sí es cierto que el inglés me ha ido llamando bastante la atención y para no centrarme tanto en el inglés, pues elegí un doble grado con educación primaria para ampliar un poco ese abanico laboral de cara al futuro. Y pues la verdad bastante bien, es cierto que uno tiene una nota muy alta, tiene un 9,318, si no recuerdo mal, pero ya por satisfacción personal, pues ya una quiere sacar la máxima nota que pueda, como en el caso. Pues yo he sentido muchísima felicidad, yo estaba con mi madre, nos hemos puesto las dos súper emocionadas a llorar viendo las notas y la verdad que súper contenta, todos los amigos felicitándonos, los profesores nos han llamado y todos bastante orgullosos de los resultados que hemos tenido. Es verdad que yo salí bastante contenta de lo que es el examen, pero claro, tampoco se espera nunca una nota tan, tan, tan alta como la que hemos sacado. Pues no vamos a tocar ni un libro, ya está el curso que viene, disfrutad, pasadlo bien, nos vamos de viaje, por ejemplo, a Polonia y pasar tiempo con la familia, con los amigos, desconectar. Bueno, pues ya el año que viene, pues ya se verá y... Pero vamos, yo creo que nos va a ir muy bien en la universidad.